Muy buenas noches, les damos muchos saludos a la gente que está aquí en el siglo XXI, la fiesta de grandote, como dicen, de cuatro de mañana a acabar, pues está bien, pero y pueden decir que esta fiesta está bonita, me gustó mucho a mí, pero me encantó que vengan la gente afuera, que vengan todos los primos, tíos, amigos que están acá, parte de la marista, al regretor que por allá está, creo, no sé, ah, que ya no vino, puede ser, ah, pero qué bueno que vino, qué bueno, pero qué bueno que todos vinieron, pero qué bueno, pero qué bueno, qué gusto, mi papá que vino, mi papá con su esposa, mis tíos, qué bueno, acá sí, sí, también. Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, ahorita ya vamos a dar seguimiento al programa y la escuela de psicología, pues, ha sido pieza.